Hola chavales, soy Fonsi y hoy estamos en Arena Breakout, la beta abierta esta que ya podéis jugar desde su web Estaba apuntada al Steam pero si jugáis desde el launcher de su web podéis entrar ya directamente Y acabo de arrancar, lo sé que esto es lo primero que vais a ver en el juego No correr por el jugador o que Primero vamos a ver si se puede poner en español No se puede poner en español, vale No quiero que mueva mucho la cabeza, ahí estamos bien Vale, imagen, confirmamos eso, bla 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 Máximo de FP, 60, no 144 por si acaso, ahí Todo el low medium, lo que me recomiendo por ahora, después ya miraremos Confirmamos Postproces, controles Vamos a cambiar aquí, un par de cosillas antes de nada Sprint Press, no Hold Conflict con medicina Ahí estamos, save Vale, ya estamos, perdón Os dejaré el link en la descripción, ya sabéis como siempre para que intentéis jugarlo Y nada, tenéis la cajita de comentarios y el botón de like y suscribir Bueno, para hacer crecer el canal Bueno, que ya me lío En este juego se puede inclinar Ya sabéis que este juego es rollo Tarkov Es distracción Y es totalmente como un clon, vale Ah, 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 quieren que matemos a un tío Vale, es muy rollo realista en teoría En teoría Vale Vamos a latear a este chaval Estos juegos son rollo PvP-Pv Hay bots y hay personas reales Este no tiene una puta mía, no tiene un chaleco Y tiene una pipa que se la vamos a llevar Le damos aquí para que busque Que tenía en los bolsillos Pues munición De la pipa Y aquí que tenía en los chaleco este Nada Coloca un primeros auxilio en tu paquete de chest round Ah, vale En mi paquete No Aquí Vale, ahí estamos Ok Nos mantenemos moviendo Creo que vamos a cambiar lo de moverse Por Presionar a por cambiar directamente Lo de correr Eso era aquí Presionar directamente Ahí está Confirmamos Y Ey Como que V Presionar En serio Joder A ver Así Vale Ahora sí Ahí Va aliada Va aliada Vamos allá Vale Tenemos una barra de stamina abajo a la izquierda Como podéis Sigue a tus aliados Sigue a tus aliados Nos dijo Vaya vida Me estás aliando Chicos Medio vídeo Ha sido Mirar las teclas Eso debía haberlo hecho antes Muy mal Gráficamente Stop Wow Se ven De lujo No son locales Dice Te tumbas con zeta Por cierto Vamos Mis compañeros No paran de hablar Eso que lo tengo En medio Juego En medio Bajo Se tiene que ver De lujo En alto Vale Nos dice que vayamos A través del campo Tía Te he disparado a mi compio Hostia Tombante Yo me lo cargaba Al tío ese Nos lo cargamos ¿O qué? Había otro ahí delante Joder Que me están dando Con la lluvia No se escucha una mierda Ahí hostia Pesado Tenemos un silenciador En el arma Tiene un recoil De la hostia Esto No se sabe Cuantas balas Llevas Etcétera Tienes que comprobarlo En el cargador Al t Para chequear La La munición Y te dice Si está lleno O no Vamos a Mira Lleva un casco Me lo llevo Ahí Coño Vamos a tirarle Las cosas Igual el casco Me lo llevo 13 de 20 No se Tiene un escopete El tío Vamos a ponerle Segunda arma Y cargar Y aquí En la mochila Que tiene En la mochila Vacía Y el chaleco Vacío Nada Y había otro tío Aquí Ah Este Lo mismo Como tenemos Nuestra armadura Vale Uh Tiene una K Hacemos rotación De los agentes Con R Vale La venda Nada En la bolsa Y el chaleco Tiene algo La munición De la K Como llueve Chicos Atravesa El El puente Me dice Esta casa Que No se puede Lotear Mira como se escucha Llevo un tiro En la barriga Por cierto Llevo un tiro En el estómago Se ve abajo En la izquierda En tu personaje Vale Y no hay nada Ah mira Una cajita Para lotear No se que es esto Alguna parte De un arma Ah mira En el abdomen Joder Va a tirar Mira vamos a curarnos Un segundo Vale Ahí esta Curación rápida Se han cargado Se han cargado Dos Yo loteo Ellos matan Yo loteo Si que Tardan En lotear Pocas AKM Ah mira Una AKM Vamos a llevar La munición Podemos probar Y con la escopeta No se como quitarle La luz Ah Táctica No se que Vale T Para quitarle Lo táctico Osea La linterna O el accesorio Joder Como lluvia Chico Hola Elimina enemigos En el piso 2 Vamos Joder Dos tiros Me ha jodido Un brazo izquierdo El brazo izquierdo Me lo ha jodido Estoy sangrando Fijo que Fallo así Vamos a curarnos La bendita Para cortar la hemorragia Y ahora El estimulante Ahí el bracito Ya estamos Mejor Anda ahí Uno Hablando Tiene que estar A la izquierda Vale Muertos Muertos ¿Qué tenías tú ahí? A ver Alma primaria Uh Tiene el casco intacto 28 de 29 Vamos a ponerle Su casco Y chuguanke Ya van a entrar Van a extraer Van a extraer el objeto ¿Qué más tienes por aquí? Una KS74 Igual nos puede cambiar por la KS74L Y así llevamos de dos tipos ¿Cómo se puede saber cuánto lleva? Check Magazine Ahí está Check Magazine Está vacío Está vacío Cabrón Básicamente Básicamente Básico Pues esto Está vacío También Pues esto ¿Cómo entiendes Tiene dos vacíos Cabrón? No puede hacer nada Dos cosas al mismo tiempo No puede hacerlas El chaleco Vale Estándar militar Y surging al kit Hostia El primero que ha matado Que tenía esto Buen chaleco Mira Mejor Mejor chaleco Que el mío Aquí está Una SK12 Competa Igual es mejor Que la Que la mía Seguro Igual no Seguro Que es mejor Que la mía Vamos a cargarlo Esto ¿Cómo va? Check A ver Cuánto El munición Tiene Menos de la mitad Y el del arma ¿Cuánto tiene? Básicamente lleno O sea Vale Y no puedo llevar meses Así Mira Ahí Vale ¿Qué pasa chicos? Que hay que lo tengo aquí Yo lo tengo Yo lo tengo Uh Un No sé qué Un no sé qué Decíamos No sé cómo hacer Para meter esto No está complicado Básicamente Básicamente vacía Básicamente vacía Tenemos esto aquí Y ahora esto aquí Vale Joder otro paquete No me va a llegar chicos Voy a tener que hacer hueco Un cargador ampliado Y aquí Documentos Documentos Hay que pillar Follow your teammates No me jodas No me dices Si tengo que pillar o no Y dejo eso Uy Corra Bueno 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 Cinemática Hostia Muerto Mira que pro Granada Flashbang Aturdidos todos Estamos muertísimos A la mínima Nos hemos muerto Hostia Escopetazo ¿A dónde vas Con la pipa? Ay Dios Uy Dios no lo cuenta Ha sido bonito Mientras duró Tremendo pepinazo Nos han metido En la cabeza Nos estábamos Carrileando el mapa Y de repente Pimba Y ojo Aquí estamos Era nuestro personaje Vale Este tío Con barbas Un barbudo Peinado Este mismo Una de las primeras Fons Esto va a estar más que pillado Vale Caracter creators Joel What the fuck Mi instructor Game model Prepárate tu equipo Y tus Tu equipación Para La zona oscura Entra en la zona oscura Y reconecta Los objetos Que puedas En el mapa Y extrae Tus objetos Ok Vale Esto sería El estoraje Que aquí sería Donde tenemos Las cosas Para guardar Equipamiento Primer arma Equipo Un casco Equipo Un pecho Equipo Chestrick Que debe ser Esta bolsa O sea El chaleco Y una bolsa Armas y armaduras No son suficientes Tienes que Planear Munición Y medicamentos Poder Munición Munición Vale Medicamentos Mandaje Play first Un kit In pocket First Un kit No Play surgical kit In chest Rig Surgical kit In chest Rig Que es esto Vale Play spankillers In pocket Play spankillers In pocket Ahí Play samo In pocket Your chest Rig Ya estoy ahí Cuanta munición Quiere No Put magazines In your chest Rig Más de 3 Vale Con primeros auxilios Más de 2 Ahí estamos Pong munición En un pocket De tu chest Rig No entiendo Ya lo he hecho Ah Munición O cargador Munición Vale Munición Quiero decir Esto Ahí estamos Por si Me quedo Fuera Vale Tab back Para volver Vale Aquí abajo A la izquierda Podemos ir Recuerda No sé qué No sé cuánto Enter Y aquí Eliges el mapa ¿No? Tactical ops Normal Juega con un operador Y carrera Tu propio equipamiento En la red Un smith Contactos Market Aquí Desbloquearemos El mercado Y todo eso Después Después de elegir Farm Click en Choose a map Ah no Estos son los mapas Se dice una mapa Y tap To start Y vamos allá Nuestra primera Misión Normalmente con Tres más Generalmente con Fuoco Nivel 2 Y en winter Nivel 1 Vamos a hacer Antes Tojigri Nivel 1 Y yo Nivel 1 2 Estos van Full 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 Locos Mira una caja Aquí Nada Tornillos Y cintas Para draft Tataratarataram El mapa ¿Qué? Stables Y motel Ok Entiendo que Extracción Vale Esto está De puta más Que te digan Donde están Las extracciones ¿Cuál es el motel? Los establos son estos Si se pone rojo ¿Qué pasa? Vale Vale Se escucha Peñita Se escucha Peñita Resus Como van como caballos Los compañeros Chicos Así se lo cargaran Se lo ha cargado Hay que ir a una caja Una caja fuerte Save A ver Dinero Un LCD Y un martillo Hammer Loot Que lo te hago ahí Signal Hammer Este no es un martillo Es una No sé qué Vale Tenemos que ir a la otra zona ¿O qué? A motel Menudo puente Derrumbado Hola No hay nadie Hola Una caja A ver Que me cuentan Munición Y No es para esto Un cargador Vale Vamos Vámonos Yo soy el punto rojo Creo Aquí está yendo Para el motel Hostia Ahí arriba No te mueres No No He gastado un cargador He cambiado un cargador No hay un puente Qué cabrón Como que cargador Que hay que matar aquí Vale Un SQS Tenemos Sed Energía Vida Ok Esto que son cascos No Aunque coño No No Este es No sé Munición Para el SQS A ver si se ha muerto Se escuchaba LP Y más munición Para Para el SQS Vamos a comprobar El cargador Full Podemos probarla En el próximo bot Que veamos Ya Anda por ahí El tío Casco Bodyguard Carabin Bm 5 Esto que es Mejor que el SQS No sé Estoy por llevármela Míralo Cabrón Cabrón Como se oculta Oh puta Me ha jodido El brazo Mi compi Se lo ha cargado Se lo ha cargado La SQS No van ni para tomar por culo Ni para tomar por culo Vale Vale Ese muerto Déjame cambiar La SQS Ya Fuera Dame la Bm Y dame la munición Para ella Y dame esto Full Ok Para probar A curarnos un poco Tengo que tocarle La sensibilidad Está muy alta Para mí La sensibilidad Está muy alta Para mí No hace el sol Esto ya lo tengo Cortamos Y pillamos También Por si acaso Este es el motel ¿No? Entiendo A ver Uh Una mirilla Se escucha todo Como A lo loco Impresionante Un latino El enemigo Me vendría bien Ahora La stop Tira en la cara Muerto Tira en la cara Queda por aquí Uh Hostias Tiene balas Cinco balas Vamos Como está aquí ¿Dónde venías? ¿A dónde venías? ¿A dónde venías? ¿A dónde venías? No me llega Tengo que pirarme Porque esto Estoy full Uh No más Vamos a tirar A cantipular Y esto Y esto Y esto Y esto Painkillers Vamos a buscar Dónde poner la marca Aquí Sí Es que es No hay Técnica For Ingrid Vale Hay que subir Arriba ¿No? 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 28 28 Tiene mejor casca Que yo Vale Batería Es que no tengo sitio Para nada Cabrón No tengo Caja de Seguridad Tampoco Vale Balas Palamos Sin Vale Vamos a ver Si la hemos subido Entonces Esto que es Para beber Aunque Esto podemos Tirarlos Y bebemos La leche Ahí Ahí Que nos sube La leche La agua Y la energía Ahí Eso Han tirado Clavos Y seguramente Hagan falta Ahí está Se ha encargado Uno ahí Otro ahí Delante Un AKM Un AKM Un AKM Vale Detalles Shampoo Vale Pero aquí es Un río de muertes Hostia Si señor El M3A Uno micro SMG Molotov Chaval Mira esto Si Esto Quitamos Y pillamos Un molotov Que lo podríamos Usar Y aquí dentro ¿Qué hay? Más balas Vale Yo iría para una extracción Ya Pasos de Que dure tanto La partida Que podría Hacerla La primera partida De esto Seguro que es Todo bots Pero yo Me voy Estrés Bonito baño Hecho mierda Más bots Mira ¿Se puede salir Por la ventana? No Vale Pues voy Para la extracción Y a ver Que pasa A ver si puedo Estreír Yo solo necesito Estreír Con todos No creo Como yo solo Podrá ¿Cómo va esto? Mitad ¿Cómo que me gasto La estamina? Hay que ir despacito No ir corriendo Todo el tiempo La extracción La extracción No es para ir No es para ir A ver A ver Green One player In front No es para ir Green A dich Holy Shit ¿Es distracción Todo el tiempo O es cuando Le da la gana El juego Por aquí Esto no puedes Si un backpack Without A backpack Equipada No, aquí no puedo Paga 15.000 Aquí Esto puede ser Sin mochila Por vaya O sea que cada extracción Tiene algún requerimiento Mira esa zona roja Es humo rojo A ver si llegamos Andan a tiros It's down It's down It's down It's down Okay Watch Aquí hay bots No pasa nada Wey Tranquilo It's really close Careful Y Ahí Ahí Vale Interesante Nada Llevamos una pipa No tenemos nada Cabrón ¿Qué es esto? A una mochilita Gritan ahí Están cantando Los NPCs Hay uno por aquí Cerca Pero no es lo suficiente Vale Yo creo que he cambiado De cargador Escopeta Chaleco Una mochila simple Batería de amores Seguro que es caro Maneciendo la escopeta Nada Es un Un muerto de hambre 19 minutos quedan para el mapa abierto aquí puedes traer normal o no aquí si mantén la posición vale me voy y extracción completa 7 kills 100.000 el valor de lo extraído ni tan malo pasar la primera extracción y ahora supongo que nos dejarán pues enseñar cómo se vende y toda esa movida subimos de nivel vemos el lobby las estadísticas del equipo aquí ha matado al 7 y nosotros nada retorno la vez hemos desbloqueado un nuevo contacto y el sistema muy bien aquí nos dice cómo vender y todo eso no nueva temporada esto que es reclamar cosas reclamar 30.000 de pasta es la máquina una m4 etcétera vale aquí para añadir amigos que me ha intentado añadir vale contactos el nuevo npc para vender las cosas no entiendo yo el garrison no sé qué evita aquí nos dan misiones y nos dan cosas no ok vale aquí está nuestro estoraje cómo editar las armas contactos aquí le podemos comprar cosas no con los contactos ok evita por ejemplo vale y a yo el que tiene vale hemos desbloqueado todo eso ok y el market aquí para vender etcétera ok bueno lo vamos a dejar por aquí chavales porque no se haga un vídeo súper largo me mola cover ops es para jugar como si fueras el npc rando no creo si debe ser eso vale suscribiros darle a like si me gusta compartir con vuestros amigos y nos vemos en el próximo recordad que tenéis la cajita de comentarios para dejarme vuestras opiniones y mis redes sociales como royal twitter y demás venga nos vemos chao chao